El alcalde Leopoldo Soberanis Hernández realizó un recorrido por las instalaciones de la Expo Feria Tecpan e invitó a las familias locales y visitantes para que acudan a disfrutar de los atractivos que ahí se ofrecen. Gracias por ver el video. Así mismo hizo la invitación para que asistan hoy por la noche al Teatro del Pueblo, donde se presentará el comediante Tico Mendoza con su afamado programa humorístico.